Estimados jóvenes, muy buenos días o buenas tardes. La bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a hacer la instalación del sistema contable Concar. Lo primero que estamos haciendo es descargar el instalador. Estamos compartiendo en la plataforma de Odisee, ya que por algunas políticas de YouTube no podemos compartirlo. Acabamos de descargar el link, ya, instalador Concar. Nos vamos a la carpeta donde se ha descargado el programa y luego de eso, en el paso siguiente, vamos a descomprimir. Hacemos doble clic. Va a abrir en el programa de WinRAR y luego de hacer doble clic hay que descomprimir. Para eso hay una contraseña, está con esta contraseña que estamos visualizando en pantalla para que el archivo no se infecte con algún virus. Nos pide la contraseña, entonces vamos a escribir B doble caliza. Ponemos aceptar y el programa acaba de descomprimir. Como siguiente paso, hacemos doble clic y hay un número correlativo, ¿no? Uno, dos, tres. Entonces, de acuerdo al número correlativo que estamos visualizando, nosotros vamos a proceder a hacer la instalación. O sea, primero vamos a la uno, Concar. Y luego se abre. O bien, otra alternativa también es hacer un anti-clic y podemos extraer en la misma carpeta. A ver, vamos a ir con ese anti-clic. Me parece que va a ser más idóneo, ¿no? O sea, llevo el puntero acá. Anti-clic y luego de eso, extraer aquí. Seleccionamos y descomprime, ¿no? El archivo y lo extrae dentro de la carpeta. Hacemos doble clic y acá tenemos Concar actualización y Concar Pro. Lo primero que vamos a hacer clic es acá y hacemos doble clic en Concar Pro. El sistema nos va a preguntar. Nosotros le decimos que sí. Después ponemos siguiente, siguiente, siguiente. La unidad se está instalando como podemos visualizar. Ahora se está procediendo a hacer la instalación. Esperamos unos momentos, unos minutos. Ya está instalado. Nos podemos fijar que acá hay un icono que se ha creado, ¿no? del sistema contable Concar, pero aún no está completamente funcionando. Entonces, vamos a retroceder acá y nos vamos a la carpeta Concar actualización. Llevamos acá al archivo ejecutable anti-clic y ponemos ejecutar como administrador. Ponemos sí y luego siguiente, sí, siguiente en la unidad C. Como están viendo, si gustan, ustedes pueden instalar a la unidad D, pero es recomendable que instalen en la unidad C. En la siguiente, cuando ya podamos entender cómo es el procedimiento para hacer la instalación, entonces lo podemos instalar la base de datos en otra unidad. hemos puesto consiguiente ahora el programa está procediendo a instalar este proceso dura un par de minutos indica, ¿no? el programa. Ahí ya está instalándose y si nosotros revisamos por aquí podemos visualizar que aquí se ha creado un ícono la cual va a funcionar y este ícono casi no se utiliza, ¿ya? Es el que nosotros vamos a utilizar, ¿entendido? Entonces seleccionamos ejecutar el contrario, todavía no, deseleccionamos, ponemos finalizar porque nos falta, termina de configurar el programa, salimos nuevamente y retornamos, ¿no? ¿dónde estaban las carpetas? 1, 2, 3, ya hemos hecho la 1, hemos cumplido, ahora la base de datos vamos a crear porque tiene una data y tenemos que indicar dónde vamos a guardar y indicar al programa que también puedan acceder a esa base de datos y que puedan guardar dicha información. Nosotros vamos a guardar dentro de esa misma carpeta que hemos instalado donde se ha instalado en la unidad C, aquí en la unidad C, carpeta con car, como pueden visualizar, ya, he hecho clic acá en este equipo, unidad C y carpeta con car, todo lo que hemos instalado está ahí. Siguiente paso, esta es la base de datos, voy a extraer la base de datos con car 80 dice, pero en minúscula, ahí está la base de datos, arrastro y suelto. Lo que está haciendo el programa es extraer esta carpeta con car en minúscula, donde se encuentra la base de datos, aquí, dentro de la carpeta con car 80 dice, es la base, es el arrancador, es donde el sistema inicia a funcionar. Veamos si ha terminado, aún falta, está extraendo todavía y ya nos indica que ha creado la carpeta con car 80. Aquí adentro está su base de datos, ahí se va a guardar toda la información que nosotros generemos. siguiente paso, ya hemos hecho el paso número 2. Ahora nos vamos al paso número 3, hago clic, un anticlic y seleccionamos extraer aquí, extraemos, dos archivitos prácticamente son lo que va a extraer, ya, estos dos archivitos, yo selecciono estos dos archivos, los dos, seleccionamos y luego control X o cortar y ese archivo lo envío donde he instalado mi programa y lo voy a reemplazar, ¿entendido? Entonces acá llevo el puntero, hago clic, pegar, lo que va a hacer es reemplazar el archivo destino, ponemos sí y ya está reemplazado el ejecutable de conkar, está ahí, ¿entendido? Como siguiente paso, llevo mi puntero por acá, hago doble clic, ya es el último paso y nos pregunta, conkar, ¿dónde has creado tu base de datos? nos dice, nos pregunta, entonces yo le indico, ¿no? Este conkar minúscula, ahí adentro está la base de datos, hago doble clic y aparece todos estos archivos de BF, pongo aceptar, ya, está pendiente, dice, uno de los archivos, a ver, esperamos que no nos observe nuevamente, vamos a irnos arriba, otra vez vamos a intentar ejecutar, a ver, anti clic, hacemos ya, ejecutar como administrador, ponemos sí, y luego, donde dice usuario, vamos a escribir SIST, y donde dice password, vamos a escribir Norton, A ver, acá voy a poner, ya, donde dice, la contraseña es esta, ¿no? el usuario es igual a SIST, y el password, password es Norton, entonces, eso es lo que hemos hecho, SIST, y password es Norton, entrar o bien con teclado, Enter, y aparece esta opción, acá seleccionamos, Empresa 2, Plan Contable General Empresarial, ponemos Entrar, ejercicio, aparece 2020 y 2019, por defecto, ponemos Entrar, y luego, vamos a, ponemos Enter, Enter, y nos va a aparecer esa mensaje, a ver, vamos a alejarnos, ya, de la pantalla, nos ha aparecido este programa, este aplicativo, 265 días, algo por ahí, ¿no? A ver, creo que se cerró nuevamente, intentamos, ya, está alejado, voy a acercarme, SIST, Norton, Enter, 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 y Enter, entonces, ya, el programa, debe, haber ingresado, de esa manera, eso, es un indicador, que hemos, hecho bien, correctamente, la instalación, muchas gracias, eh, se le adjuntará, el siguiente video, para que, ustedes puedan proseguir, con, el avance, según, la sesión, programada, hasta entonces, y,